Hola, ¿cómo estás? ¿Yo soy Sol, tu vecina de abajo? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emilio. Emilio. Emilio, ¿tu mujer está? No, mi mujer salió. Ah, porque recién le escuché, y los pasos. Sí, pero recién salió. Ah, ay, perdón. No, que estoy en estado de emergencia, total, me está esperando un auto abajo, me tengo que ir a hacer un show y se me rompieron los tacos y los zapatos. ¿Vos no tendrás unos zapatos de ella para prestarme? Te juro que se los cuido como si fueran de oro. ¿Qué pasa? Ay, gracias, me salvás, me salvás, me salvás. ¿Sabés una cosa? Nunca te pregunté el número. Ah, 38, o 39 de horma chica también. Bueno, ¿color? Cualquiera, cualquiera que estoy re apurada. ¿Colorados o violetas? Rojos, rojos, que estoy toda de rojo. Sí. Gracias. Te voy a pedir, por favor, que los cuides con tu vida. Sí. Ah, y ahí está mi auto. Bárbaro. Bien. Listo. ¿Listo? Perfecto. Emilio, gracias, te los cuido, te los devuelvo todos. Chao. ¿Entonces eran tres mujeres? No, dos. Una era yo, la otra era Emilio, travestida de Rita. El senador Fernández Claro se había obsesionado con ella. Iba todas las noches a ver el show. Estaba tan obnubilado que no se daba cuenta que Rita era un hombre. Comenzó a acosarlo tanto que Emilio se sintió acorralado. Tenía miedo que descubrieran que trabajaba en el Congreso. Le escribió una carta donde le decía que si esto salía a la luz, sería el fin de su carrera política. Yo vi la carta la noche que Emilio me prestó los zapatos. Es ridículo, no matan a nadie por una carta de amor. No, no. Pensaron que la carta era para chantajear al senador. Por eso lo mataron. Nosotros escuchamos todo. Pero lo que me confundió era que el asesino volvía. Volvía para limpiar más pruebas que pudieran incriminar al senador. Ellos seguían buscando a Rita. Lo que no sabían era que Rita se había muerto con Emilio. No, 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 no. Cuando vi a ese tipo entrando a lo de Emilio me imaginé que algo raro estaba pasando.